Mira, mira que noche es la más bonita Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo cariño mío Llega la noche, la maniolvada, la luna siempre se queda allá Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo cariño mío Llega la noche, la maniolvada, la luna siempre se queda allá Mira, mira que son tus labores lentas, que me desvela la noche entera Con una miradita quiero más Mira el corazón, sin ti no duermo, sin ti no vivo Me falta el aire, solo respiro el dedo de tu suspiro Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo cariño mío Llega la noche, la maniolvada, la luna siempre se queda allá Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo cariño mío Llega la noche, la maniolvada, la luna siempre se queda allá Tengo guardado en mi corazón, mil formas de darte amor Cuando tú quieras, tú pídeme corazón Que estoy llenita de amor, que estoy llenita de amor Que estoy llenita de amor, calor, mi vida es amor Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo cariño mío Llega la noche, la maniolvada, la luna siempre se queda allá Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo cariño mío Llega la noche, la maniolvada, la luna siempre se queda allá Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo cariño mío Llega la noche, la maniolvada, la luna siempre se queda allá Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo cariño mío Llega la noche, la maniolvada, la luna siempre se queda allá Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Lleva la noche, la madrugada, la luna siempre se queda allá Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Lleva la noche, la madrugada, la luna siempre se queda allá